hola qué tal amigos de youtube yo soy su amigo el profe jorge y en este nuevo vídeo básicamente te explicaré cómo solucionar un problema muy común a la hora de navegar y es que en ocasiones las páginas cargan demasiado lento o también no cargan completamente así que para poder solucionar estos problemas en nuestros sitios de internet en nuestra computadora vamos a seguir dos pasos principales para hacer el primero de ellos tenemos que irnos hacia el entorno windows en este caso estoy en windows 10 pero funcionará de igual manera en cualquier otra versión de windows vamos a presionar la tecla windows y la tecla r si no sabemos cuál es la tecla windows y la tecla r para que se nos abra esta ventana ejecutar simplemente vamos a escribir en el buscador ejecutar y se abrió vamos a abrir la aplicación de escritorio tras esto vamos a escribir lo que está allí cmd y vamos a aceptar esto para que se nos abra el símbolo del sistema luego tras estar acá vamos a escribir el siguiente comando que es muy importante ya que nos permitirá vaciar la memoria dns almacenada en nuestros equipos entonces vamos a poner lo siguiente ip config vamos a presionar slash y note vamos a presionar flush dns esto es para reiniciar el dns de nuestro sistema operativo tras esto vamos a presionar enter y acá como yo ya había hecho el proceso pues no se ha demorado nada dice que se ha vaciado correctamente la caché de resolución de dns y tras esto vamos a reiniciar nuestro sistema operativo vamos a darle en reiniciar yo ya lo he hecho así que vamos a voy a mostrarles el segundo paso se van a ir a su navegador de preferencia voy a mostrarlo con google chrome pero con moxila el procedimiento similar vamos a ir más opciones como se dieron donde dice más herramientas y donde dice borrar datos de navegación tras esto vamos a seleccionar estas últimas cuatro esos primeros cuatro ítems y vas a ir donde dice el principio y vas a darle donde dice eliminar datos de navegación porque porque en ocasiones el servidor nos muestra una versión negativa de la página que a la que queremos acceder y esa es la que se queda almacenada en nuestro sistema y luego nos la sigue mostrando entonces vamos a hacer este procedimiento y finalmente pues ya habrás podido solucionar tus problemas en la navegación así que pues no siendo más yo me despido no olvides que yo soy tu amigo el profe jorge adicionalmente te quiero invitar a que si este vídeo te ha gustado me regales un gran like de esa manera vas a valorar mi esfuerzo y también si aún no lo has hecho te invito a suscribirte totalmente gratis a mi canal trato de subir vídeo todos los lunes o cualquier otro día de la semana que haya un tiempito para compartir algo interesante con todos ustedes así que no siendo más te deseo un resto de día excelente y hasta la próxima